La tarde de abril, con tiempo de primavera Juntos hoy vamos a seguir, a recordar algo no es nada Era como empezar, a sentir lo que hoy siento Todo jugando con poder, yo dándome en el tiempo Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir para la mañana, que se vive como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir para la mañana, que se vive como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir para la mañana, que se vive como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco Necesito respirar, descubrir el aire fresco Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir para la mañana, que se vive como el viento